...legislativos, el Partido Verde, la coordinadora del Partido Verde señaló que la falta de impacto financiero que traería la creación de una Secretaría de Medio Ambiente no era motivo para rechazar la iniciativa presentada por esta formación política. Beatriz Barrique Guevara, diputada del Congreso Local, señaló que el estudio que hizo falta al presentar la iniciativa se pudo haber solicitado a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, que depende del legislativo. La legisladora no ve voluntad política para tratar el tema ambiental a nivel secretarial, así lo planteó. Desde luego no estamos de acuerdo con uno de los archivos que van a ordenar y que van a lograr, porque tienen los votos para hacerlo, que es el archivo de la Secretaría, la iniciativa de la Secretaría de Medio Ambiente. Me parece que el proceso legislativo todavía daba para más discusión, para más análisis. El proceso legislativo, y de hecho tenemos una unidad de finanzas aquí que puede dar opinión respecto del impacto presupuestal que nosotros prevemos que sería mínimo, porque ya hay instancias en esa materia. Entonces, bueno, no estoy de acuerdo con eso, pero no era el momento de discutirlo. Apenas el diputado presidente ordenó que se le va a elaborar el dictamen con sentido negativo y cuando lo sometan a la votación es entonces cuando yo tendré algo que decir al respecto. Gracias. Gracias.